antro de ustedes necesitan estos chicos los triple x a pura adrenalina donato si están encerrados ahí porque empezó a quitar con las ganadas que llegan del cielo y ni se dan cuenta y bajan a rolf y nada más quedan dos para nada más que a uno que está encerrado en una casa o sea no hay chance de escapar tienes el mar ahí tiene la arena ahí y también tienes la muerte hay chamos que complicados y seamos bien con todo está un pincel de vida se van a su casa y mira la banderina estamos viendo con la cabeza morales que va para el suelo se van dos impresionante el meteorito como el que extinguió los dinosaurios mis hermanos sin pollo también está peleando top 11 nos retiramos arrancamos pésimo no reíamos no al cadeno mandamos mensaje no este es el karma viviente y gustar que se encuentra el peligro tiene solamente dos personas vivas no terminan llevando hasta white 9 la acción que queda como el último sobreviviente de nuestra la estrella que no se quiere apagar pero vienen los astrónomos le dicen hasta acá llegaste desaparece la zona que los empieza empujar como van a resolver que ese equipo se incombina trata de levantar la mira de wts nos va solamente queda uno sigue brincando nazir está buscando el duelo está completamente derribado como tenemos dos contra uno se va a dar la vuelta la max se ven uno contra uno 420 llega y tenemos que tenemos muchachos muy bien creo que es momento de partir quien está partiendo pero la cabeza están del otro lado estamos viendo dragón se encuentra mma que está pasando no los acaban de bajar y nacho también desde el costado estamos viendo con la realeza la realeza esta nueva arma de larga que también puede proponer una velocidad de disparo tremenda vemos a fabri desde atrás la max7 se va a meter dentro de la casa dijo vengo a invadir traenme todos sus materiales estamos con nacho desde el otro costado fabri que sigue aguantando tratando de resolver llevarse algunos cuantas unidades extra rasmus desde atrás hay que correr dice aquí ya sacrificamos demasiados una pared para terminarse refugiando god se fue lastimado y estos mineros también termina cayendo donato aaron que empieza a disparar cuatro kills 11 kills para los chicos de gotys por tewete que va adelantando de la mano de diablo de yo de keiler no lo veo aquí les por ahí creo que ya terminó eliminado queda un tercer equipo por detrás aguantando son los chicos de mma que lo agarran a diablo lo terminan llevando al mismo purgatorio donde se encuentra aquí le queda solamente keiler pegando muy duro que hay la que se llena doble que le termina el humano a mano y tewete mientras keiler baila canta creo que es un mapa caótico porque fíjate están como hormigas desordenadas cuando está lloviendo y tiene o pegando chúter en el piso sin y que va por debajo quiere disparar con la perroeta empieza a hacer daño un cabecero de 122 el salto del tigre le pega su compañero pero que es el momento en que lee se tenga que plantar duro sacar esos puntos que necesita porque ayer no le fue muy bien hoy no le está yendo muy bien es el momento en que empiece a relucir esa arma lo vemos a que va descargando o no no va descargando ese no era ares que va tratando de buscar por el lado derecho ares que puede sorprender ares que siempre puede espaldear es el momento en la anterior no te lo hiciste en me sentido que lo termina derribando al peso de kenly que va duro pegando solamente queda gol los chicos de que le que se está parando muy fuerte cual que quiere brillar el oro que es el premio mayor para los chicos de lee y no sé qué pasó ahí cuando lo vemos a roi lo vemos a pewy solamente la fresa queda a kelly le dispara pero termina llevando en youtube que hizo duelo de streamer duelo de influencers duelo de los grandes precursores de la velocidad del free fighter que lo termina bajando a kelly nuevamente lo termina rematando kelly que no puede sobrevivir los chicos de elite que intenta ponerse de pie fresa el piso solamente royce arriba aguantando con esta granada en sexta como si fuera de los juegos olímpicos que termina también saca la casta dice no 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 aquí nos defendemos rados que termina cayendo de spitz que ha sido atropellado no bajó no respetó la autoridad y de los disparos de los tiros por edad agachada tenemos a hacker duelo de escopetas hacker termina neutralizando a los rivales y ya con los respiradores tratando de no mostrar tanto su cuerpo lo terminó mostrando ya está bajas él desde atrás y viene todavía bow que van a hacerla dos tiros en su mano las granadas que siguen avanzando 204 que termina por devorar un tiro de la franco que también va a tratar de equilibrar estamos viendo uno contra tres como viene el resultado también hacker desde abajo las paredes que siguen llegando le van a llegar desde el costado a las costillas virus gaming le buscan el cabecero y que tenemos muchachos es empezar a lastimar a los que están en la garita sobre la carretera ojo que llevan los disparos ojo tiempo yo yo sé que va para abajo les van a rushear ojito con la granada ya los están buscando quien va a ser el primero que va a tratar de resolver fábrica va a buscar de atrás trago que responde con la granada están uno para uno en cuanto a bajo le van a tratar de dar va para abajo drago está en problemas quedan dos timpollo que quiere resolver otro para abajo dylan b2 que se pone la playera y dice voy por la 10 fábrica y ha sido resucitado donde está el último integrante y viene aquí les aquí del duelo está cantado quien va a bajar estamos viendo las paredes que les empiezan a funcionar que el líder de atrás vemos todo el movimiento se resbaló le pusieron una banana por ahí la piso y va para abajo querer y diablo a tratar de resolver quién va a ser el siguiente se recupera queda 127 de vida va a lograr recuperar la vida del 100% vemos aquí en el que ya está atrás termina por llevarse uno más estamos viendo cómo caen de todos lados que en línea en contra de keyler quien se lo lleva a quien termina siendo más fuerte de w te al lobby muchachos están sufriendo las granadas que como le había hecho hace unos minutos atrás iban a ser crucial están sufriendo lugar que va acompañando por la parte de adelante para ella que se cuenta solito lo va a encontrar gb3 gb3 que recibe daño 36 en la cabeza enfrentamiento dualidad y sobre todo termina cantando este tengo tengo en la mente una incorporación que va a sorprender la copa javi becker va a revolucionar la copa vamos drago lo grita lo termina derribando y va que también termina derribando a otros los chicos de lee que están sufriendo royce que va corriendo va retrocediendo pone esa pared va a que está en modo malo los chicos que están en modo malo termina eliminando a uno pero fury termina en el piso se terminaba regalando el salto del tigre terminado haciendo un simple gatito pero con dos kills cuatro que temble eliminado fury a medida que la zona fue avanzando le iban atacando por detrás le iban atacando por delante quedan tres vivos yo que empieza a derribar con granada que el virus eliminado llega por detrás sorprendiendo ahora se enfrenta teo este contra gotysport dos de los grandes candidatos yo no sé por favor donato que pasó ahí el drop fuera apagado la oportunidad de tvt de reventar a rasmus que es el último parece de god y ya están quedando pocos jugadores en la parte del puesto de comando y los demás están en refinería le parte la cabeza pero la zona lo tumba él lo salvan o no parece que lo dejan en el suelo y está por aquí mi gustar completico esperando que vengan los que se estaban matando en puesto de comando venga para acá que estamos esperando con mi aw con mi woodpeaker con todo lo que tengo y están metagaming abajo de la casa verde y también está x 3x y ni gustar tiene que saber hacerlo aquí porque está muy arriba bien posicionado pero la zona está un poco más adelante de ellos aquí tienen que avanzar y le parten todo hasta bach desde ahí sábado que se va eliminado en un segundo tvt que pierda un jugador eliminado por la zona cuidado que ahí puede ser muy peligroso para metagaming pero también para ni gustaré sigue la presión x 3x como tú lo estás mencionando que vemos un y usted que tiene la altura pero no tiene tantas defensas tiene que agarrar las paredes de manera perfecta para tratar de cubrir el ángulo que ni de los pies ni la cabeza los termina bajando diablo desde atrás tratando de incinerar cuál va a ser el siguiente espectáculo que nos quiere mostrar morales aguantando dice bueno aquí nos quedamos morales morales dice bueno dónde están todos ellos dónde están que van a seguir creciendo que quieren seguir avanzando a todo terreno van hacia el centro de la zona y el cabecero toque se lo lleva chuspisco que también viene a acompañar y el momento de rusher ya sacaron la revolución meten tercera cuarta y quinta están entrando llevan axen para abajo gol todavía sigue presionando dice bueno aquí ocultó ya va el cabecero otro para abajo x 3x con seis bajas siguen confirmando tvt que se van para la casa metagaming todavía queda en pie quien va a ser el siguiente para resolver y gustar que está cayendo que está pasando en estos momentos ocho bajas queda fabri y mira esa granada y mira esa granada que tenemos muchachos es el cruce de equipos puni es el es el mismo cruce caen en las mismas zonas es el intercambio de los grupos y la magia de la copa donato también que está haciendo la suya es que en lee que se lleva su primera sangre están que arde el muchacho hoy es que también llega están los dos para empezar a acribillar tiene desde atrás hay una bcs pero tiene editamiento fábrica y ya hay con la corte lo bajo impresionante desde atrás con la uge el tiro la cabeza otro más que va a probar el pasto lo convirtió en vegetariano el muchacho está padilla desde atrás con un tiro a la cabeza drago también acaba de caer confirmado otro más que va a caer hay tiros por todos lados y sigue la presión puni están sufriendo los chicos de sabas que le está yendo mal igual que atp que pierde a su primer jugador muy desconcentrado de los chicos lo vemos a fresa que trata de adelantar lo vemos a tiro en el piso solamente queda así va por la cuarta que no por la tercera claro no pueden confirmar pero si la confirman a este ya sería la cuarta y estaba que está en peligro me parece que no tiene vida roy que termina en el piso por lo menos se quiere robar uno vamos a ver si se lo roba se lo termina robando lo termina eliminando pero la maldad ya está hecha donato que se viene a plantar duro puni ojo con diablo termina en el piso diablo cuando antes te voy te la había hecho daño se lo había llevado a tomás empiezo a adelantar virus game y te voy te que se quiere parar muy duro que necesita hacer la baja lo van a tratar de revir a su compañero virus quiere la venganza en este momento por eso hay una lluvia de granadas empieza a adelantar el choque que es el copo diré la carta que necesita virus game y para llevarse a los chicos de teo este lo vemos a diablo que se está planando muy duro pero no lo vemos aquí lo vemos a menor sin menor sin disparando de lejos hacker que pega lo derriba y va lo termina llevando que termina en el piso llega el x 3x impresionante cada vez se suman más escuadra donato una en la que se van medio rápido la verdad de top 9 y ahí la granada de thor es secular que le explota todo el cuerpo al de tvt y van al rush insanamente con las paredes con las escopetas sin parar le parten todo y tvt que se va a casita pero no acaba porque está new star que también quiere un poco de disparo un poco de acción veamos si puede x 3x con estos 4 o los matan a todos y está la presión todavía con granadas saquen los paraguas lluvia de granadas y desde atrás estiró la cabeza que no lo voy a concretar estás hoy todavía buscando una vida en sus manos ahí la minina como le hizo de 200 de y q la jugada empezó y preparó ya saben que está en tres contra tres la van a volver a tomar no porque tdh está en el suelo está convaleciendo estamos con ax en quien va a caer milito o el mismo nax en ares desde atrás ya termina por equilibrar solamente está todo el dios del trueno todavía vienen con velocidad completamente añadido acción turbo que van a meter con todo ya están dentro de la la zona primera granada de 142 y se la cometerá con la segunda de la delantera ahí va por tu ojo excelente la pared del reflejo este muchacho si se levantó temprano durmió bien y se levantó sus tres comidas porque pudo aguantar muy bien a granada es momento de rematar mma se va a meter con todo ya están recibiendo la balacera amarilliza para confirmarlo y llegan con todo jaceles de abajo que en y todavía está fresa tiene tres integrantes están divididos ma y la gente de lee quien va a llevarse la batalla una pared que llega hay esa granada cuidado que si pasaba la barda se llevaba absolutamente a todos rolf y va para el suelo que en lico la max 7 que va a ser en este instante siguen aguantando la zona lo sigue presionando mma tiene la zona a su favor 325 ese tiro que de donde lo sacó como estaba haciendo la del insano y ahí vino todavía la amarilliza está lee desde atrás estamos viendo el duelo están dos para dos en contra de uno quien de ellos termina conquistando le vemos solamente uno de new star que trata de llevarse el cielo a las estrellas y el campeonato de esta partida y de la amarilla está la zona que también le quita la vida 5 bajas para los chicos de lee mma todavía están aguantando quien se la va a llevar ahí viene la primera para desarrollar la dos tiros que tienen preparada que en lee que va para abajo ahí tenemos aquí entre m que se va a llevar el tiro a la cabeza y que tenemos muchachos muy